Sí, el 26 tenemos lesiones, cada dos años hay un periodo de lesiones y te digo ya que, bueno, tenemos varios postulantes que no es fácil juntar la gente hoy y contento por eso porque aparte va a haber gente nueva yo ya me voy a retirar, creo que ya lo mío... Después de una vida... Ya me jubilé en la vecinal así que ya me voy a retirar y tenemos grandes expectativas con la nueva gente que entra porque son nuevas ideas ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse todos aquellos que quieran postularse algún cargo? El estatuto dice que 72 horas antes de las elecciones ¿Las elecciones son cuándo? El 26 de mayo, de 9 a 12 De 9 a 12 y media ¿De 9 a 12 y media? Sí, sí, sí ¿Y los interesados pueden postularse para un cargo en particular o deben presentar toda una lista? Renovamos una sola lista, es una sola lista, ¿no es cierto? Renovamos presidente, secretario, vicepresidente... ¿La lista completa? Sí, 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 tesorero, sí, sí ¿Y las personas interesadas deben presentar una lista completa con sus candidatos? Las personas interesadas, como en este caso, vienen acá, se anotan porque es por cargo, no es por lista Acá se pueden anotar 30 tipos y de ahí va a salir los 14 o 15 de la comisión No sé si me entendés... Perfectamente Es decir, pueden venir a anotarse 1, 2, 3 o 10 personas que quieran ser presidente, por ejemplo Sí, 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 acá tiene toda la libertad del mundo ¿Y quiénes están en condiciones de inscribirse? ¿Deben ser asociados a la vecinal? ¿Hay un padrón? ¿Cómo se manejan en ese tema? Sí, tenemos un padrón acá Tenemos un padrón, ya hace años que está, que después van a tener que tener la tarea de renovarlo Porque mucha gente ha fallecido, otra ha venido nueva Eso va a haber que hacer un trabajo para las próximas futuras elecciones, ¿no es cierto? Incluso si hay chicos jóvenes que todavía no han votado, pero que tienen 18 años, ellos pueden venir Se los agrega al padrón Sí, y lo ponemos en el padrón siempre y cuando esté dentro de la jurisdicción de los vecinos ¿No hay cuota acá? ¿No se paga cuota social? Momentáneamente no se paga, a pesar de que ahora que tenemos contadora Dice que en un futuro va a haber que tener una cuota sea de 1 peso, de 2 pesos Pero que no se puede una institución no tener cuota societaria Marcos, ¿cuál es la jurisdicción de la vecinal? ¿Quiénes están en condiciones de votar, de sufragar? Bueno, te la voy a hacer un poco más corta Calle Moreno de Gaminara, parte sur a Mendoza ¿Me explico? Parte sur, siempre hablo de parte norte Mendoza, parte norte y Gaminara, parte sur Va hasta calle San Martín San Martín toma por la vereda este Hasta calle Corriente Calle Corriente, hacia una cuadra Y sale a la Sarmiento hasta Mendoza Esa es la jurisdicción Esa es la jurisdicción ¿Por qué? Porque una vez Cuando nosotros quisimos formar la vecinal Hubo otra gente de acá, del barrio Guadalupe Que estaban por formar una vecinal Para no interferir en jurisdicciones distintas No interferir Entonces quedó así Pero que va a haber que encuadrarla en cualquier momento Porque allá no pasó nada Betty, vos estás con ganas de ser presidente Sí, estoy como postulante ¿Hasta ahora es el único postulante para la presidencia o hay otros? Tenemos más Tenemos más que en este momento no está Pero bueno, ahí estamos con lindos proyectos Ganas de trabajar, de ponerla en marcha Está en marcha Pero me gustaría gente nueva Se incorpora gente nueva, gente joven Y está bueno que se integre el barrio Porque esa es la idea La vecinal tiene que brindarse al barrio Colaborar con la municipalidad Que eso está en el estatuto Hay que cumplirlo Y renovar el... Sí, el padrón hay que renovarlo Y hacer socios Hay un montón de ideas de cosas para hacer ¿Qué responsabilidad? ¿Quiénes son los nuevos directivos? ¿Reemplazar a los figuras como Marcos? ¿Qué han dado toda una vida para la vecinal? O pienso en tantos otros, ¿no? Que han pasado el flaco Insán Sí, no, este... No, qué reemplazar No, Marcos sigue Él va a ser el consejero espiritual Él sigue, por favor No lo vamos a extrañar Porque él va a estar Para mí te están metiendo presión, Marcos No, quiero decirle también A los medios de comunicación Ya que estás vos acá Que nosotros tenemos en este momento La vecinal Económicamente saneada No se debe Y tenemos recursos También para los que vengan Que no pasó cuando venimos nosotros Cuando venimos nosotros acá Había deudas Muchas Muchas deudas Fuimos pagando todo Y hoy estamos bien Bien Estamos bien Al no deber ya estamos bien Pero también tenemos algunos recursos Por ahí Guardaditos Que eso le va a servir a ellos Para que puedan seguir trabajando Y comenzar Yo lo único que le pido A la nueva comisión Que va a entrar Desearle la suerte Más grande del mundo Y que En 30 años Hagan la mitad De lo que pudimos hacer nosotros Comprar Comprar 56 lotes Todos pagos El Tinglado Que Tiene un patrimonio Un patrimonio Grandísimo La vecinal Esto es todo propiedad De la vecinal Y hoy 56 lotes Saquen la cuenta Lo que vale Un galpón Como aquel Un gimnasio Es una monstruosidad La plata Que van a tener que cuidarla A ellos Porque yo ya Viste Ya hasta acá llegué Dijo Viste Me quedé sin asta Tenemos a disposición Un zoom Espectacular Que está en alquiler Es un gimnasio Hoy está el gym box Y están Los otros salones Más chicos Incluso este Están en alquiler A disposición Y se están alquilando Seguido Porque está lindo El lugar Esa es una de las formas De ingresar recursos Si, si Está el fútbol Esa es una de las formas Y otra de las formas Es el En este momento El super 8 Claro Que nosotros Cobramos una mensualidad El zoom También En el tema Boxing Se cobra una mensualidad O sea Que se fue haciendo De tal forma Que ahora hay recursos Antes no había recursos Pero ahora sí Porque tenemos Este salón Aquel, aquel Entonces Tener recursos